hola bienvenidos a un nuevo tutorial mi nombre es juan carlos y seguimos con virrey para mayo hoy vamos a ver cómo iluminar con archivos hdry y tenemos una escena muy básica en los textos y las geometrías vamos a hacer un plano fondo una división de esta forma después vamos a ver otra forma distinta de hacerlo voy a esconder la grilla no hace falta vamos a venir a settings elegimos virrey primero aquí voy a dar 800 por 600 por ahora activamos el framebuffer vamos a venir aquí en que voy a cambiar filtro vamos a venir vamos a hacer el último vimos color mapping vamos a cambiar el tipo de este también y vamos a poner 2,2 gamma que y vamos a hacer un render un render esto es lo que tenemos hay materiales lamber o materiales que no son de virrey aún vamos a agregar materiales y vamos a poner el el save para revisar vamos a hacer un materiales virrey y vamos a ponerlo y por lo que hemos puesto vamos a hacer unos materiales virrey voy a llamarlo plano inicial inicial y se lo vamos a asignar al plano vamos a darle un color un poquito más claro y voy a hacer ahora otro virrey y por ahora se lo vamos a asignar a todas las geometrías que tenemos aquí asignamos vamos a darle un color y blanco nunca le demos hasta el fondo siempre dejemos un poquito aquí lo voy a cambiar fondo flexión tope también dejamos un parí menos friendly y vamos a hacer otro render perfecto está trabajando con la iluminación de magia eh todavía no tenemos luces cuando activemos aquí ahora iluminación directa ahora ya vamos a ver todo negro porque no hay luces porque no hay luces todavía no tenemos luces que vamos a hacer en vez de poner luces vamos a iluminar primero vamos a a a a a a a a un poco trato uno no 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 al bloqueado ahora vamos a de al el bueno hay que os bueno vamos a eliminar el KIA setting voy a bajar un poquito 22 y vamos a venirnos aquí a environment y vamos a activar aquí a borrar environment vamos a poner aquí un archivito este archivo yo ya lo dejé en la primera escena que dejé de Vray está este archivito lo tienen ahí, lo pueden usar aquí en las texturas voy a poner otro archivo en este caso voy a poner el GI Vray GI en las reflexiones voy a poner otro voy a hacer este el envolvente y en las reflexiones también voy a poner un archivo vamos a ver ponemos aquí en viewport para verlo aquí lo que vamos a ver es el archivito lo que podemos hacer es ver como queremos que parte queremos que nos ilumine en este caso nos está iluminando esta parte en la que el frente nuestro es este entonces si miramos desde atrás vemos que es lo que nos está iluminando esto lo podemos cambiar lo venimos aquí y tomamos el archivo el archivo y le podemos dar también la podemos rotar verticalmente y le podemos dar vamos a darle le voy a dar este que nos tome nuestra zona volvemos aquí y vamos a hacer un calendario otra cosita que voy a hacer quitarlo ahora de aquí y vamos a regresar y vemos como ya están trabajando las reflexiones con el archivo que hemos colocado de esta forma si no queremos ver el fondo ese lo que podemos hacer los siguientes vamos a tomar esta edge vamos a extruirla un poquito vamos a bajar un poquito hasta ahí vamos a tomar esta aquí vamos a hacer un radio para para que no se vean bordes y sombras que no queremos ver subimos acá los segmentos así y esta cara no la necesitamos vamos a borrar vamos a borrar vamos a borrar y de esta manera iluminamos nuestra escena vamos a poner algunos materiales otra cosita que voy a hacer lo veo muy lavado es aquí en color mapping voy a bajar un poquito el gamma voy a poner 1,75 voy a hacer otro rango voy a hacer otro rango un poquito más un poquito más y vemos como como los archivos ya están funcionando bueno vamos a cambiar algunos materiales aquí después vamos a ver otros materiales y me habían preguntado ahí como renderizar en wireframe me hizo la pregunta supongo que quiero renderizar las edges las bueno las edges si vamos a ver como hacer eso también vamos a ver dos materiales vamos a ver por ejemplo vamos a tomar un material de wireframe aquí se lo voy a dar a un ejemplo a esta a ver a esta lo vamos a llamar siempre conviene nombrar los materiales para saber lo que tenemos a ver vamos a dar un material cristal a este un material cristalado color bajar y se lo voy a asignar a este, vamos a hacer otro, por ejemplo se lo vamos a dar a estas tres esferas, vamos a hacer más, esferas, una también, vamos a ver este lo vamos a sacar, así mismo, un cromo, vamos a hacer otro aquí, así, vamos a asignar a este, y bueno, puedo ver si lo rende, vamos a hacer, vamos a ver el tema ese, de V-Ray Edges, vamos a buscarlo aquí, en texturas 2D, vamos a abrir un material V-Ray Edges, es un material muy simple, tiene dos colores, V-Ray Edges y el ancho de V-Ray Edges, vamos a agregar surface shader, este lo vamos a conectar aquí, y este material se lo vamos a agregar, aquí, nos dice el color de las edges, es como va a renderizar, el fondo y el color de las edges, vamos a hacer un render, y vamos a ver, como se ve, vemos como renderiza, nuestro, nuestro W-Frame, nuestra parte alámbrica, lo que podemos hacer, es cambiar el color, de este material, de este material, aquí, si queremos, que sea por ejemplo verde, ponemos el color verde, podemos subir aquí, los píxeles también, bueno, vamos a verlo así, vemos como renderiza, el color verde, también podemos subir, el grosor de estas líneas aquí, yo ahora no lo voy a subir, porque están muy juntas, y no se van a notar, van a quedar pegadas, y de esta forma, podemos ir renderizando esto, vamos a ver otro material, que es, voy a generar aquí otro material, otro material, se lo voy a, vamos a ver, vamos a ver el V-Ray Blend, que es un material, que nos junta, como dice la palabra, nos junta, materiales, hasta 8 materiales, podemos mezclar, 8 con el base, 9, ahora le vamos a agregar, este material aquí, y si hacemos un renderado, no vamos a ver nada, porque está el material, no desapareció, el Torus Not, ha desaparecido, que vamos a hacer, vamos a bajar este material aquí también, vamos a ver, vamos a poner un archivito, y ya se lo vamos a, poner aquí en el Bump, aquí, un map, un poquito grande, esto lo vamos a bajar, 1, 2, 3, por ejemplo, esto lo vamos a subir, aquí, 30, un poquito más, 32, aquí lo vamos a subir, 6, así, vamos a asignar, este material aquí, y vamos a ver, cómo queda, y ahora, lo que vamos a hacer, es, aquí en el Bump, vamos a poner, este material, en la base, y este, aquí, y ahora, nos están mezclando los dos, vamos a hacer un render, tenemos que asignarlo primero, si no, no lo bajan, vamos a asignar, material, este es el material, no es así, una mezcla, de esos dos materiales, al 50%, eh, porque, 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 el blend amount, está, aquí a la mitad, y, mira, si miramos el material, aquí, vemos que, si vamos, opacando esto, lo que va haciendo, es mostrando más, el primer material, y dejando ver, menos el segundo, y si lo subimos, al revés, nos deja ver más, este, que, el otro, vamos, quiero ver una cosita, acá, el bump, en uno, así, pero, que pasa, si yo quiero ver, los dos materiales, por separado, voy a ponerle, esta misma textura, aquí, en el blend amount, y ahora sí, eh, como se ve, vamos a hacer, un render, para ver cómo queda, ahora veo el material, donde están las rayas negras, nos deja ver, el, primer material, y donde están las blancas, nos deja ver, el segundo material, y nos quedaría, una cosita así, ¿verdad? bueno, vamos a dejarlo, así por ahora, voy a agrandar, un poquitito, voy a agrandar, un poquito, el, así, con los valores, básicos, de configuración, y ahora, lo vemos mejor, ¿no? bueno, esta escena, de todos modos, para hacerlo mejor, habría que agregarle luces, aparte, tapar un poquito, el tema de las reflexiones, y agregarle luces, pero bueno, quería mostrar, cómo trabajar, con archivos, HDRI, vamos a ver reflexiones, que se ven, muy bien, en este tipo de escena, bueno, espero, hayan aprendido, algo más, y seguimos, en el próximo, tutorial, un saludo, por ejemplo, con un saludo, en el próximo, Gracias.